Cada año, la industria europea de los plásticos realiza una revisión completa de lo que ha ido aconteciendo y de las tendencias que están influyendo en el futuro de la industria. Los plásticos están presentes en nuestro día a día. Los utilizamos en múltiples aplicaciones, pero sobre todo en la construcción y en los envases. La industria ha ido creciendo durante los últimos 50 años, aumentando de apenas un millón y medio de toneladas en 1950 a 230 millones en 2009, alrededor de un 9% anual. La producción y el consumo de materiales plásticos varían en la Unión Europea, teniendo Alemania, el Benelux, Francia, Italia, Reino Unido y España los ratios de producción más elevados. Estos países son también los mayores fabricantes de productos plásticos. Europa produce una cuarta parte de todos los plásticos que se fabrican en el mundo, gozando de un negocio de exportación próspero con una balanza comercial positiva. La industria europea de plásticos transformó 45 millones de toneladas de materiales plásticos en productos. Más de la mitad se destinó a usos duraderos, como aislamiento para los edificios, que seguirá funcionando mucho tiempo, mientras que alrededor del 40% se empleó para productos de vida más corta, como es el caso de los envases. En 2009, Europa produjo 24 millones de toneladas de residuos. De ellas, 5 millones y medio de toneladas se reciclaron en nuevos productos, mientras que algo más de 7 millones y medio se convirtieron en energía. A año tras año, en Europa se reduce la cantidad de residuos plásticos que se envían a vertedero y 2009 no fue una excepción. Aun cuando la cantidad de plásticos al final de su vida útil ha aumentado históricamente, debido a que están cada vez más presentes en nuestro día a día, las mejoras en la gestión de residuos han avanzado incluso más rápidamente. En 2009, el total de plásticos recuperados alcanza el 54%, continuando una tendencia que ha crecido durante los últimos años al haber aprendido a convertir todo el valor de los residuos plásticos en un recurso. En 2008-2009 se produjo el primer descenso en la producción y el consumo de plásticos en 60 años, reduciéndose también la cantidad de residuos que se generaron. A pesar de esta reducción, la proporción de material recuperado, gracias al reciclaje y a la recuperación energética continuó con su ritmo de crecimiento. Las alternativas en la gestión de residuos varían de un país a otro en Europa dependiendo de las circunstancias locales. En algunos países habrá también más de una posibilidad, ya que estas circunstancias varían del entorno urbano al rural. Los países con mejores resultados recuperan más del 80% de los residuos plásticos. No es casualidad que estos países tengan restricciones importantes al envío de residuos a vertedero. La combinación de estas restricciones con sistemas bien organizados para la recolección, separación y posterior reciclaje y recuperación energética consigue que se optimice el valor de los residuos como en el caso de Suiza. El informe Los Plásticos en 2010 confirma que, mejorando la gestión del fin de vida, estamos empezando a maximizar todo el valor que tienen los plásticos. Si miramos al futuro, veremos que el plástico tendrá una importancia fundamental para resolver los retos medioambientales que Europa debe afrontar. Son parte valiosa de nuestra economía. Ayudan a satisfacer las necesidades de una población en crecimiento, combaten desafíos como el cambio climático, reduciendo nuestra necesidad de la energía.